La controversial fortuna de Seneca, el filósofo estoico. Seneca, uno de los pensadores más influyentes de la filosofía estoica, vivió en la opulencia gracias a su cercanía con el emperador Nerón. Sin embargo, su riqueza ha sido tema de debate y controversia. Aunque abogaba por la frugalidad y la austeridad, Seneca amasó una enorme fortuna como tutor y posteriormente como consejero de Nerón. Se dice que su patrimonio oscilaba entre 300 y 400 millones de sestercios, convirtiéndolo en uno de los hombres más ricos de Roma. Algunos cuestionan la legitimidad de su fortuna y la condenan como contradictoria con sus enseñanzas estoicas. Otros la justifican como un mal necesario para influir en el poder. Lo cierto es que la riqueza de Seneca sigue generando preguntas sobre su congruencia filosófica. Los cinco hábitos secretos de los emprendedores exitosos según Seneca. Iniciar un negocio exitoso requiere más que una buena idea. Seneca, el gran filósofo estoico, ofrece cinco poderosos hábitos para alcanzar el éxito emprendedor. Ten disciplina y constancia. El triunfo llega con trabajo duro y constante. Sé resiliente ante la adversidad. Las crisis son oportunidades para crecer. Vive con frugalidad y austeridad. El lujo distrae del trabajo duro. Rodea con buena compañía. Las amistades constructivas potencian el éxito. Ten presente la muerte. El tiempo es limitado. No lo malgastes. Pon en práctica estos cinco hábitos claves según Seneca para llevar tu negocio al siguiente nivel. Suscríbete a nuestro canal Seré Estoico. Los tres principios estoicos infalibles para manejar las crisis en tu negocio. Dirigir un negocio tiene sus altibajos. Es inevitable enfrentar crisis que pongan a prueba tu tiempo. Aquí hay tres principios estoicos para mantener el control en los momentos difíciles. Acepta lo que no puedes cambiar. Algunas cosas están fuera de tu alcance. Enfócate en lo que sí puedes modificar. Conserva la calma en las tormentas. Las crisis son pasajeras. Mantén una mente equilibrada. Persiste con sabiduría y valor. Sigue adelante con prudencia y esfuerzo, sin rendirte. Esto también pasará. Con estos tres principios estoicos, podrás navegar cualquier crisis en tu negocio con serenidad y sabiduría. Tres lecciones de Seneca para mantener la calma en momentos de crisis en tu negocio. Las crisis en los negocios son inevitables. Seneca, el gran filósofo estoico, ofrece tres lecciones para mantener la calma cuando todo parece derrumbarse. Acéptalo inevitable. Algunas cosas están fuera de nuestro control. Acéptalas. Conserva la ecuanimidad. Las tormentas pasan. Mantén una mente serena. Persigue la virtud. Sé justo y correcto sin importar las circunstancias. Con estas tres enseñanzas de Seneca, podrás enfrentar las crisis en tu negocio con entereza y sabiduría. No olvides suscribirte a nuestro canal. El secreto para generar ingresos pasivos mientras duermes. Uno de los mayores deseos al iniciar un negocio es lograr generar ingresos pasivos, es decir, ganar dinero mientras duermes. Esto parece un sueño imposible para muchos, pero con la filosofía estoica es totalmente alcanzable. La clave está en ofrecer productos o servicios que la gente necesite y esté dispuesta a pagar mes a mes de forma recurrente. Por ejemplo, puedes crear cursos online, vender software como servicio, ofrecer membresías o crear una comunidad de paga recurrente. De esta manera, podrás disfrutar de tus ingresos pasivos mientras dedicas tu tiempo a lo que realmente importa. Suscríbete a nuestro canal Ser Estoico para más consejos así. El hábito matutino que te hará millonario. Muchos emprendedores exitosos comparten un mismo hábito, dedicar tiempo todas las mañanas al autoaprendizaje y planificación estratégica. Esta rutina matutina es clave para alcanzar el éxito financiero según la filosofía estoica. Lo recomendable es destinar al menos una hora después de despertar para leer o escuchar contenidos formativos sobre negocios, finanzas, ventas, marketing, etc. También utiliza este tiempo para pensar creativamente en cómo mejorar tu empresa, analizar métricas y establecer objetivos. Este simple hábito te permitirá adquirir nuevos conocimientos y maximizar tu productividad diaria. Si lo implementas consistentemente, te sorprenderás de cuánto puedes aprender y aplicar en tu negocio para alcanzar tus metas financieras. La importancia de la perseverancia en los negocios. Perseverar a pesar de las dificultades es clave para el éxito en los negocios. Los estoicos entendían esto muy bien. Ellos enseñaban que debemos aceptar lo que no podemos controlar, mientras nos enfocamos en hacer nuestra parte lo mejor posible. Aplica esto a tu negocio. Habrá obstáculos y fracasos, pero si perseveras, eventualmente encontrarás el éxito. Concéntrate en lo que puedes controlar, trabajar duro, aprender de tus errores y mejorar cada día. Ten paciencia y mantente enfocado en tus metas. El éxito rara vez llega de la noche a la mañana. Requiere trabajo duro sostenido. Pero si perseveras con una mentalidad estoica, tu negocio florecerá. Así que no te rindas. La importancia de servir a los demás en los negocios. Ofrecer un servicio valioso a los demás es fundamental para el éxito en los negocios. Los estoicos lo entendían bien. Decían que debemos vivir para servir a la humanidad. Aplica esto a tu negocio. Enfócate en cómo puedes resolver problemas reales de la gente o mejorar sus vidas. Esto generará lealtad y repetición de compra. Haz que la excelencia en el servicio al cliente sea parte de tu cultura corporativa. Trata a tus clientes con amabilidad, empatía y honestidad. Gánate su confianza brindando consistentemente un producto o servicio de calidad. El boca a boca positivo impulsará tu negocio. Recuerda que los grandes líderes sirven a otros. Concéntrate primero en dar y el éxito seguirá. Este simple hábito estoico te hará rico. ¿Quieres un hábito simple que te ayudará a construir riqueza en tu negocio? Los estoicos lo tenían claro hace siglos. Se llama disciplina. Si eres disciplinado y constante en tus esfuerzos diarios, inevitablemente cosecharás los frutos. Levántate temprano, establece metas y cúmplelas paso a paso. Evita distracciones y enfócate en tus tareas clave. La disciplina genera momentum. Te ayuda a superar la inercia y la procrastinación. Te mantiene enfocado. Cuando sientes pereza, recuerda tus metas a largo plazo. Aprende más secretos de riqueza y éxito estoicos. Suscríbete a nuestro canal Ser Estoico. El secreto estoico para tener éxito en los negocios. ¿Quieres saber el secreto estoico poco conocido para generar un negocio exitoso? Sigue leyendo. Los estoicos enseñaban a enfocarse en lo que puedes controlar y dejar ir lo demás. Aplica esto a tu negocio. Concéntrate en ofrecer el mejor producto o servicio posible, en lugar de preocuparte por la competencia o la economía. Da lo mejor de ti cada día. Otro secreto es servir a otros desinteresadamente. Busca resolver problemas reales de la gente. Si les aportas valor, ellos responderán comprando lo que ofreces. Finalmente, persevera ante las dificultades. Ten paciencia y no te rindas. El éxito llega lentamente. Sigue estos consejos estoicos y verás cómo tu negocio prospera.